Chicas, muy buenos días. Las saludo desde mi carro. Ya, ya voy en el carro. Voy a mi casa, oigan. ¡Feliz lunes! Inicio de semana. Hoy es lunes, chicas. Iniciamos semana. Y fíjense que voy a mi casa. En el video anterior les dije que estábamos durmiendo con mi mamá. Nos estábamos quedando con mi mamá. Pero necesito trabajar. Así que voy a ir a traerme la computadora. De hecho, me vine... Ah, si me ven pijama nueva, no es mía, eh. Me la prestó mi mamá. Me la prestó mi mamá porque solo me traje una pijama y dos cambios y así. O sea, no. En sí no me traje una maleta. Entonces, ahorita voy a mi casa por la computadora, por ropa, por algunas cosas que necesito. Pero sí, lo que más, más, más me urge es la computadora. Porque no les subí video ni sábado ni domingo. Hoy es lunes. Si les quiero subir video hoy, no sé a qué hora se los suba. Pero sí les quiero subir hoy. Y ya ponerme a trabajar para seguir subiendo videos. Así que espero me acompañen, se suscriban, me dejen su like, su comentario. Y si se le preguntan por qué estamos con mi mamá. Porque siempre es la misma, siempre es así. Cuando mi mamá está aquí en mi ciudad, nosotros siempre estamos con ella en su casa. Así nos hacemos compañía. No está sola ella, ni estamos solos nosotros. Porque, les digo nosotros, porque ya de estos días, como hasta octubre, más o menos, yo creo, sí, como hasta octubre, a Juan se le pone muy pesado el trabajo. Y algunas semanas no viene hasta que le toca su descanso. Pero, toda esta temporada, donde Juan tiene la carga de trabajo muy pesada, pues, yo me la, yo estoy sola en mi casa con los niños, nada más. Así que ahorita nos vamos a hacer compañía mi mamá y yo. No sé por cuánto tiempo, no sé si mi mamá se quede. No sabemos, chicos. No hay una fecha fija, no hay un, cuando, hasta donde llegue y punto. Hasta donde ella quiera estar aquí, hasta donde pueda estar aquí. Si tiene que salir, si tiene que viajar, pues, se va y nos regresamos a la casita. No es como que una obligación. No es una obligación ni nada. Simplemente ahorita se puede. Así que nos vamos para allá. De hecho, Juan no ha venido. No ha venido. Vino el viernes. Ah, sí. El viernes vino y un ratito. Un ratito, sí, hay que una hora y ya me voy. Tengo mucho trabajo. Entonces, todo el fin de semana no lo vimos. No sé si venga hoy. Mañana le toca salir de descanso. Mañana sí, obviamente viene. Pero ya. Ya de aquí en adelante, sí se le complica un poco. Bueno, chicas, ya llegué a mi casa. Déjenme bajarme, subir la computadora, lo que necesito y ya nos vamos. Me quiero poner a trabajar ahorita antes de que despierten los niños. Chicas, ya me bañé. Qué rico. Ando acomodando mis cositas. Ya me acabo de bañar. Déjenme arreglo. Llegué de la casa. Llegué de mi casa. Acomodé las cosas. Andábamos moviendo... Las camas. Movi las camas del cuarto para acomodar la computadora a un lado de la ventana. Y ya, ya quedó eso. Pero no he editado. Ya no voy a editar ahorita. Está mal. Está en la noche, yo creo. Porque ahorita ya es hora de... Ya desayunamos. Es hora de ver la comida. Aquí ando. Me entró una llamada, por eso se cortó. Ya nada más me falta pintarme la ceja. Y es todo, chicos. Y es todo, oigan. Ahorita me tengo que poner a buscar mi soporte. Porque no sé dónde está. Por eso es que los tengo así abajo. Lista. Ay, la ceja no me la pude dejar pareja. No sé por qué me quedó esto. Déjenme ver si me lo puedo arreglar. Ay, le saqué. Le saqué el cepillito, ve. A ver. Se me lo puedo arreglar de aquí. Se mira muy negra. En la cámara, pero aquí en el espejo no se me mira tan negra. Voy a acomodar. Así acomodé, volteé a las camas. Y aquí puse la computadora. La mesita y la compuesta. Ahorita la voy a conectar. Primero voy a llevar las toallas afuera. Que quede lista y fresca. Bueno, voy a buscar el soporte. Porque no sé dónde lo dejé. Oigan. Fíjense que me ando alistando porque voy a salir. Voy a ir a comer con Jacqueline. Ya nos debíamos esta salida. El día que se me quebró el celular, habíamos quedado de ir a... Y llevar a los niños a... Por una nieve y así. Totó que se me quebró el celular y ya. Ya no. Ya no quise. Me ocupé buscando teléfono y todo eso. Y ya no. Ya no pude salir. Así que... Ahorita me dice... ¿Qué haces? Nada. Le digo, ¿a dónde me vas a invitar? Y se estaba riendo. Vámonos. Así que ahí viene. Ella va a venir para acá. El Javi la va a traer para acá. Y ya de aquí nos vamos juntas a mi carro. Ando buscando mis aretes. Porque no los traigo. Y no los encuentro. No sé dónde los guardé. Bueno, déjame buscar los aretes. Porque ya viene la ya que ya va a llegar. Pero... Ahí le vamos a ir. ¿Sí? Sí. Ay, mira. Ahí está. Ay, yo también salgo. Mira. Ahí está, mira. Aquí. Ahí estamos. Qué onda, mujeres. La metiche, ¿no? No. La metiche del canal de la Laura. Ya llegó ya que... Ya nos vamos. Ya llegué. Ya llegué de donde andaba. Ay, qué rico. Qué suave se mira. Mira, me gusta mucho cómo se ve tu imagen. Estamos estrenando un soporte. Sí, miren. Y le digo a la ya que le conseguí uno. Mira. Yo también voy a andar muy perruche en el tel... Ya que arregla el carro porque se me ponchó. Pero también voy a andar con el cel así. No, me encantó. Está bien padre, ¿verdad, el soporte? Muy bien está. Y luego está macizo. Porque de estos venden otros lados. Sí. Y lo pones y chun se te baja con el peso. Es de perichos. Fíjate. Veinte pesitos. ¿Veinte? Veinte pesitos es de perichos. Ah, la torre. Está bien barato. Ya, es que el que se me quebró era del Better World. Pero no, ya no conseguí. Ya no viene. No viene. Por eso no tenía. Duré yo como dos semanas o tres semanas sin soporte. Pero ya. Está bien padre este. Yo sí lo busqué ahí, pero no lo encontré. No, y está bien macizo. Está bien. No puedo creer que te haya costado veinte pesos la nota. Veinte pesos. Está muy bien. Precio de perichos. Ay, a ver cuándo nos traen un perichos para acá. Vamos. Deberíamos de ir nosotras. Vamos. A Obregón. En Obregón. Ay, como eres tic de alborotil. Déjenos en los comentarios si quieren que vayamos a un perichos. Sí, les grabamos todo el camino. Les vamos a hacer dos videos. En un video hacemos una parte de un canal y en el otro video, el otro, o sea, la otra parte de otro canal. Estaría padre. Sí, estaría bien irnos a perichos. Muchas gracias, amiga. Me encantó. No, de nada. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Vamos a ir a comer, mujeres. Vamos a comer. Vamos a ir a comer birria. Birria sonorence, la más rica del mundo. ¿Dónde quieres tú? ¿De dónde te gusta? A mí me gusta la que está enfrente del flamingo, pero hay mucha gente que le gusta la que está allá. No, está bien ahí. ¿Está bien? Sí. Ah, pues vamos ahí. Vamos. Vamos ahí también. Vámonos. Ahorita nos vemos por allá. Vamos a comer birria. Ya nos llegó nuestra comidita. Muy bien buena, bien rica. Mira, ya que pidió una media orden, ¿no? Es una media de, ¿de qué? De birria. De birria. De birria de chivo. Y yo me pedí un sope de cabeza. Ya le puse aquí cebollitas, salsita y de todo. Esos sopes están bien buenos porque traen queso, ¿no? Y traía cientos abajo. Yo me voy a pedir otro ahorita. Sí, no creo que se alcance. Ahorita pedimos otro. Ay, la limonada traía mucha sed. Les digo, pedimos una limonada. Es bien refrescante, es bien rica. Bien rica, mujeres. ¿Ustedes qué andan comiendo? Están comiendo, desayunando, cenando. ¿Nosotros? Comiendo rico. Comiendo. Ay, luego, ¿sabes qué no les has enseñado? Mira. Las tortillas que echas ahorita aquí. Echas a mano recién hechas. Tortillas gordas le llaman aquí. Agarras asientito. Mira. Qué rico. Las vas a saborear. Yo diciéndoles que ya me quiero poner adicto. Sí, con la birria, bien rico. Así que vamos a comer provechito para ustedes. Si también están comiendo, vamos a comer a gusto y a platicar. Que ya nos hace mucha falta. Ya se nos unió la tercera. ¿Cómo es la tercera mosquetera? La tres chicas super poderosas. Sí, la otra. ¿Bombón? Yo tengo una burbuja. ¿Quién es bombón? ¿Bombón? Pues seré la bellota. Obvio. La bellota. Miren nada más. Ya se imaginan. Ya se imaginan cómo la estamos pasando. Bien a gusto. Pero ya, ya es hora. Ya nos vamos. Ahora sí. A casita. Ya llegué. Fíjense que. No cabe duda que cuando uno no planea las cosas salen súper bien. De la nada empezamos a platicar. A mandar mensajes así un día cotidiano. Y de que. Ay, ¿qué haces? ¿A dónde me vas a invitar? ¿Qué haces? Vámonos. Pues vámonos. Nos fuimos a comer. Nos quedamos platicando. Total que hasta se llegó la hora de salida de la Rosario. Y también la vi un ratito. Rosario iba saliendo del trabajo. Estaba buscando el control. Y la pasé bien, bien a gusto. Ahorita ya estoy en la casa de mi mamá. Pero ahora voy a sacar a pasear a los niños. Vamos mi amor. ¿Ya estás lista? Vamos. Mamá, ¿no puedes ir al mochillo? No. Victoria quería ir al mochillo. Vámonos. Vámonos. Arriba. Ahí viene mi mamá también. ¿Quieres ir a ver a tus hijos, Chapo? Ya se está desesperando el Chapo. Chapo. ¿Vas a ir? Chapo. No, no, no. Chapo. Chapo, ¿vas a ir? Sí. No, mi amor. No se va a quedar el Chapo, dice. No, no se va a quedar el Chapo. Vente, muñeca. Vamos, pues. Déjame lo subo. Llegamos a un vivero. Queremos buscar unas florecitas bonitas. Miren de qué andamos. Ay, cuando mi palma esté así, mira. Acá estamos, nos amordí un rato. A ver, las quiero ver. Ven. ¿Esta es costilla de Adán? Costilla de Adán. Qué bonita. Pero esta sí es de sombra, ¿no? Es de sombrita, patrón. Sí, mira. Vamos abajo del sábado y crece. Qué bonita está. Muy oscosa, muy bonita. Sí. ¿Cómo se llama esta planta de la flor rosa? Bromelia. Bromelia. Mira, mamá, qué rara. Se pinta todavía de azul. A poco. A ver, vamos a ver la bromelia. Ya hay muchas. Miren. Mientras mi mamá escoge las florecitas que va a llevar. Mira, qué bonita. Sí. Ay, ya llegamos a casa. Los niños se están bañando. Los voy a dejar que jueguen un ratitito. Ya saben, típico que meten al monito y lo quieren bañar también. Pero nada más mientras les busco la pijama. Aquí estoy. Les está gritando. Oigan, aquí estoy, dice Santiago. Aquí colgué su ropa. Pero no. Ahí no está la pijama. Ahí voy, mi amor. Vete bañando. Túmbate bien el jabón. Aquí está pijama. Aquí hay pijama para Santiago. Pijama para Santiago. Y pijama para Victoria. Y ya. Ya, ahora sí ya no vamos a salir. Fuimos al vivero a comprar unas matitas. Fuimos a ver a mi nana un ratito. Y ya nos regresamos porque es hora de bañar a los niños. Es hora de darles cena, de bañarlos. Y así, así que en esas ando. Déjenme los saco del baño porque ya se han de haber tumbado bien el jabón. Ahorita vuelvo. Estoy, ay, me veo medio oscura. Me miraba muy oscura. Ya cenamos. Estoy lavando los trastes. Miren cómo tenemos trastes. Estoy lavando los trastes sucios. Guardé ya lo de la comida. Guardé todo en el refrigerador. Y estoy lavando en la lavadora también. De hecho voy para allá. Porque. Dejemos prender el foco. Porque creo que ya terminó. Así que voy a ir a tender la ropa. Ahí está. Voy a ir a tender la ropa que eché a lavar. Y voy a echar más ropa. Para que se vaya lavando. Y ya así mientras termino de lavar los trastes. La lavadora hace su trabajo. Y así estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y ahorro. Ay, todavía no se paga. Listo. Ya terminé de tender la ropa. Ahora sí. Y ya puse a lavar. La mezclilla. Ahora eché a lavar mezclilla. Así que mientras se lava la mezclilla. Vamos a terminar de lavar los trastes. Voy a terminar de lavar los trastes. Y ya para irme a acostar. Estoy mirando. Unos capítulos de la serie del dragón. Aquí estoy. Bueno voy a terminar entonces. Para ya irme a poner la. Para ya irme a poner la pijama. Ya me voy a lavar la cara. Para ponerme la pijama. Para descansar. Así que. Listo. Ahora sí. A ponernos la pijama. Y a descansar. Porque ya es noche. Ya terminé. Lo que andaba haciendo. Así que ahora sí me despido. Nos vemos mañana. En el siguiente vlog. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. No se les olvide suscribirse. Dejarme su like. Sus comentarios. Y si me ayudan a compartir mi canal. Se los voy a agradecer muchísimo. Para que más gente me conozca. Más gente llegue a esta comunidad. Muchas muchas gracias. De verdad por todo el apoyo. Nos vemos mañana. Buenas noches. O que tengan un excelente día. Depende a que hora me estén viendo. Ya saben. Gracias.